Música Música Abra la puerta niña, que brinda va a comenzar Se matan todos los sueños, que pena da despertar O que ahora nada amanece, también hay una canción Se los que se refuelcen, dentro del corazón Música Soñaba que te quería, soñaba que era verdad Los luceros perdían, misterio para soñar Hay una fuente niña, que era que amante el amor Y que ganaba un lucero, que ganaba con el sol Música Música Se los que se refuelcen, dentro del corazón Hay una fuente niña, que era que amante el amor Y que ganaba un lucero, que ganaba con el sol Música 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 Música